¡Vengan! De la sierra morena suelen y tolidos vienen bajando, un par de ojitos de los pies y tolidos recontrabandos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran el cielo y tolidos los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran el cielo y tolidos los corazones? ¡Suscríbete al canal!